Aguanta que falta poco para que lo obsoleto se convierta en vintage Y lo que no sirve sea de colección, tenés que bancarte esta transición Por algún misterio que tiene la vida, lo que ayer fue un cardo hoy es una flor Aguanta que falta poco para que un trapo viejo sea moda retro Y que un trazo roto sea una antigüedad, tenés que bancarte esta soledad Por algún misterio que tiene la moda, sos un mamarracho y mañana un galán Fíjate hasta un reloj que no camina dos veces por día Tienen la hora justa, lo que nos parecía feo y berreta Se convirtió en bizarro y ahora nos gusta lo mismo en el amor Tenés paciencia, vos seguís sintiendo Aunque sea un error, que con el corazón No hay mucha ciencia, tanto pega el palo que al final es gol Aguanta Aguanta, aguanta que falta poco para que el sorbete vuelva a ser paquita Es cuestión de tiempo hasta tener razón Tenés que bancarte esta transición Por algún misterio que tiene Palermo Ya no es más video, ahora es macarrón Fíjate hasta un reloj que no camina dos veces por día Tienen la hora justa, lo que nos parecía feo y berreta Se convirtió en bizarro y ahora nos gusta lo mismo en el amor Tenés paciencia, vos seguís sintiendo Aunque sea un error, que con el corazón No hay mucha ciencia, tanto pega el palo que al final es gol Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias